Bueno, pues miren, esta exposición aquí, como ya habíamos platicado, obviamente aborda distintas facetas del trabajo de don Humberto Sendejas, desarrollado principalmente en 1950 y 1970. Tenemos un muy bonito video, que lo bajamos de YouTube, que elaboró el grupo Reforma, en donde se le hace una entrevista a Humberto Sendejas, lo pueden encontrar en YouTube, en donde habla precisamente de que uno de sus clientes era Carlos Mocibais, y bueno, pues habla de eso como tres, cuatro años antes de su muerte, y donde habla y donde da fe de cómo vendía sus fotografías en el camellón, fotografías que ahí mismo inscribían, fotografías que tienen el sello, así son todas las fotografías que van a ver enmarcadas, y sobre todo también, algo que muchas veces dicen que no era tan bueno, pero él las firmaba entre cada una de las fotos, ¿no? Bueno, en esta primera parte de Italia viene, Gloria, tenemos tres fotografías que bueno son, este es del acervo constitutivo del museo, las dos de arriba son de la donación, y son fotografías donde, o autorretratos de Humberto Sendejas, donde, en algunas fotografías sobre todo muy, muy, donde está muy, muy joven, está con su, bueno, sus primeras cámaras obviamente, una yachica, una yachica a lo mejor cuál es el modelo y se alcanza a ver, tenemos una, no es la foto de la cámara de Sendejas, pero es una prácticamente similar, y en esta parte, en esta vitrina, tenemos obviamente, digamos, el escrito autobiográfico que estaba preparando Humberto Sendejas, y del cual fuimos extrayendo algunos epígrafes que van a ver o balazos en toda la exposición, que a él le dijeron, ¿por qué no escribe una autobiografía? Y él con mucho, 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 interés o ilusión incluso empieza a escribirlo, obviamente, no sé cuánto, creo que Katy no pasa de dos páginas, pero bueno, como cuatro páginas, pero en eso quedó, pero lo rescatamos, y para la sorpresa, escribe bastante bien, don Humberto, hasta tenía algunos visos de poeta, porque ahí al final van a haber precisamente una síntesis, ¿no? Y por aquí vemos también alguna pequeña biografía y poco escrito sobre Humberto Sendejas, sin embargo sí hay apariciones en varios libros, incluso en uno que se llama Vivir la noche, que se ve aquí en la librería, etcétera. Pero bueno, ya les estaba dando ya la introducción aquí de la autobiografía, y aquí también, bueno, tenemos algún otro escrito biográfico, un escrito que hace su amiga Norma Navarro, vemos aquí varias fotografías con él, y continúale. Bueno, aquí está este, es de estas fotografías lindas, que les decíamos que vendía él, con un sello detrás, y bueno, pues es lo que decía la parte biográfica, que ya más tenemos abordajes en la conferencia de prensa, aquí, pues qué mejor fue él hablando directamente, ahí la entrevista que le hace Reforma, creo que en 2005, en donde debida, debida, además habla de quiénes fueron sus amigos, del indio Fernández, de, y además aborda la personalidad de los amigos, por ejemplo dice que el loco Valdés y Quintana eran sus amigos, y que eran divertidos todo el tiempo, ¿no? Que eran cómicos de tiempo completo, que el indio, pues no, que era una personalidad más complicada que el alcohol y todo, pero con él se llama, que Javier Solís era medio abstemio, tenía, híjole, se nos murió demasiado pronto, porque además, otra cosa que sucede es que casi todas las personajes retrotados en esta exposición en sí son una leyenda, o sea, vamos a conmemorar a Marilyn, por obvia razón, bueno, por lo ya explicado por su, ¿no? Pero pues Javier Solís, el indio Fernández, este, todos, Chávez Navarra, cada uno se da para un libro, para una enciclopedia, y cada uno es vegetario, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que esta parte ya de aquí, vamos a ir adelante, claro, ¿no? Aquí tenemos, pues bueno, para ustedes que son también gente de medios, pues es muy evidente, es la sección de radio, ¿no? Tenemos un poco también el trasbambalinas en los diferentes espectáculos, ¿no? Estos son a lo mejor, en algunos casos son, son personajes anónimos, locutor por identificar, pero su expresividad, pues sí, y además siempre hay que tomar en cuenta a la gente, a todos los anónimos que construyen, ¿no? Los diferentes obras en cualquier ámbito, ¿no? Entonces, este, lo dicen todo, ¿no? No importa que esto no sea la gran leyenda, pero su participación en la radio, su, digo, cuando dice locutor, sí, por identificar, pues es que a lo mejor llega alguien de ustedes y se me dice que es mi abuelito, ¿no? O sea, es que también ha sucedido, ¿no? Y aquí, pues sí, ya hay otras estrellas, este, Lucho Gacica, tratamos de, 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 de poner un poquito de información, por ejemplo, aquí dice el cantante chileno Lucho Gacica, el rey de boleros, de enriquecer un poquito la información para, para el gran público, para, pues, eh, tampoco se pretende que la gente identifique a todos y cada uno, ¿no? Aquí, digo, pues Agustín Lara, ya son las verdaderamente grandísimas luminarias, pero, pues, no todo el mundo tuvo esa proyección, sí puede haber artistas medio olvidados, entonces, el criterio curatorial, pues, desde luego, sí puede destacar a los, a los, a las leyendas, a los famosísimos, pero también tomar en cuenta un poquito a los olvidados, ¿no? Y a la gente que, que está detrás, al trasbambalinas. ¿Para eso, por Dios, no es muy pequeño? Sí. ¿Qué están haciendo para tratar de que, como digo, a su familia, a su familia lo reconocer y que está en parada, ¿no? Claro, pues, pues, yo 하니까... Y los comentarios no lo goes, ¿no? Gracias. 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 Gracias.